Yeah, 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 Almighty Father of the Ruler, the Creator Aún no se dan cuenta que están adorando estatuas y falsos profetas Jesus Christ of Nazareth, that better Muchos hoy no creen en Dios, creen en una estatua y le rezan a un hombre No creen en Dios, pero cuando sé que me quiero Mercury le va a corresponder No creen en Dios, creen en una estatua y le rezan a un hombre No creen en Dios, pero cuando sé que me quiero Mercury realmente Yo va a decir con muchos que van a venir en el nombre de él Falso, en ellos no hay que creer, ellos son enviados por Lucifer Para solamente tu alma obtener, oh yes, claramente yo lo sé Yo sabía que muchos tenían poca fe, ellos son los que han caído en la red Y no quieren salvarse, ellos hoy no creen en Dios Creen en una estatua y le rezan a un hombre No creen en Dios, pero cuando sé que me quiero Este mundo ha caído en una grave locura Diferentes dioses tienen cada cultura No creen en Jesús, pero si creen en Buda En un emperador que entre comillas les ayuda Pero escúchame bien que aquí donde viene la dura He visto que le rezan a una extraña figura Le piden y le exigen y en su nombre jura En frente de su estatua y es como murmuran Se clina y hacen señas ante una pintura Y es que están equivocados de eso no me cabe duda Que aparte de dar su vida por la misma criatura Sufrán su condena y le va a su tortura Ellos hoy no creen en Dios Creen en una estatua y le rezan a un hombre No creen en Dios Pero cuando sé que me quiero ver Que le va a corresponder No creen en Dios Creen en una estatua y le rezan a un hombre No creen en Dios No creen en Dios Pero cuando sé que me quiero ver Que es lo que van a hacer Quedarán esperando y no van a ver el amanecer Y se darán cuenta que no existía ese ser Todo era planeado idea de Lucifer Y cuando tu piel ya empieza a arder Desesperado intentarás a correr Y se darán cuenta que ni eso vas a poner Paralizado Dicen que en el infierno hay todo repetido Así como en las películas pero todo en vivo Imagínense el dolor intenso que repiten Y aunque griten no nadie que lo evite Y se repite ese dolor sin límite Todo dependiendo de lo que tu hiciste De lo bueno, de lo malo Eso fue lo que escogiste Ahora aguanta lo tuyo triste Muchos hoy no creen en Dios Creen en una estatua y le rezan a un hombre No creen en Dios Ahora cuando sé que me quiero ver Kilian